Hola, muy buenos días. Hoy vamos a enseñarle cómo se prepara un insecticida para eliminar los pulgones negros y todas esas clases de insecto que afecta a nuestro huerto en casa. Y para ello necesitaremos los siguientes ingredientes. 3 gramos de ajo que equivale a una cabeza de ajo. Y un litro de agua. El proceso es bien sencillo. Primero vamos a triturar el ajo. Gracias. Luego lo mezclaremos con el litro de agua. Removemos un poco y esto lo dejaremos en maceración durante un día, aproximadamente 24 horas. Pasado el día, filtraremos el líquido y estará listo para ser usado para vigorizar tus plantas y repeler el insecto. Y para ello, pondremos el líquido resultante en un atomizador y vamos a pulverizar nuestra planta con este líquido. Y así quedará libre de los ataques de los insectos. Gracias por ver el video. Los espero en una próxima entrega. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!